Bien, hoy vamos a hablar de que se ha abierto el periodo de información pública sobre el proyecto del catálogo del sistema viario. El decreto del CONSER que aprueba el catálogo del sistema viario de la Comunidad Valenciana se insertó en el DOC en el 22 de noviembre. Hay un periodo de información pública abierta para que cada municipio exponga sus alegaciones si las tiene. En ese decreto, en lo referente al municipio de Villena, son tres los tramos que plantea que sean cedidos al Ayuntamiento de Villena y ya pasen a ser calles urbanas. Este planteamiento lo hace porque esos espacios de carretera han dejado de ser espacio utilizado como carreteras de la consellería y se utilizan más bien como carreteras o viales urbanos. Uno de ellos es el tramo de la avenida Juan XXIII, que va desde la avenida de La Paz hasta lo que es la rotonda de Ferri. Ese tramo ya es un tramo urbano y, por lo tanto, plantea la cesión al Ayuntamiento. El otro tramo que se plantea es desde donde está situado Muebles Valiente, que es el tramo del semáforo que toma el acceso a la carretera de Caudete, pues es desde ese tramo hasta la rotonda donde termina el polígono y desde ese mismo tramo hasta la rotonda que está detrás de toda esa zona de equipamiento, detrás del centro de Alzheimer. Esos dos tramos también plantean la cesión al Ayuntamiento porque consideran que la carretera, la CV81, es la que está marcada y va por la calle central del polígono industrial. Por lo tanto, esos dos tramos ya tienen que pasar a ser urbanos. Para la aceptación de esos tramos, hemos pedido un informe policial donde se nos ha dicho que no hay ninguna dificultad en asumirlo como Ayuntamiento y hemos pedido también un informe al técnico con los servicios técnicos municipales. El ingeniero de obra Chimo Galea ha emitido un informe para ver el estado de esos tres tramos de esos tres tramos de carretera. El tramo de la CV809, el tramo de Juan 23 y el tramo de la CV81. El resultado del análisis en el informe técnico nos dice que tanto el tramo de la avenida de Juan 23, como el tramo que va desde la carretera de Yecla a lo largo de la carretera que llamamos de acceso a Yecla hasta la rotonda, esos están en unas muy buenas condiciones, que es como exige la normativa, condiciones de seguridad, pavimentación y drenaje y son correctas, pero en el tramo que va desde el semáforo de la carretera de Yecla que conecta con la carretera que va a Caudete, pues ahí se han detectado unas grietas que sí que fueron reparadas por la consellería en su guía, pero lo que pide el informe es que se investigue un poco más a qué fueron debidas esas grietas por si hay alguna deficiencia estructural que se tenga que corregir por parte de la consellería antes de cedernos al ayuntamiento. Y lo que también solicita el informe es que ese paso elevado, peatonal, que se hace nada más pasar el semáforo y que está en un rico y que ya los del polígono industrial ya nos han hecho una demanda de que no está perjudicando el paso de los vehículos, pues que desaparezca. Y esto es lo que ha alegado el ayuntamiento de Villena en este periodo a este decreto del concepto del catálogo viario. También se ha consultado con el polígono industrial en el rovial, ya que afecta, son dos tramos de carretera que les afectan. Y bueno, pues también hemos tomado las consideraciones, no tienen ningún inconveniente, no ven inconveniente en que se acepte estos viarios, lo que sí que plantean al ayuntamiento de Villena, pues son las consideraciones que una vez que esos viarios sean nuestros, pues se tienen que mantener, ¿vale? Y se tienen que tenerlos en perfectas condiciones de seguridad, de luminosidad, etcétera. Bien, pues eso es como todos los viarios que son urbanos, pues se tendrá que tener la revisión del mantenimiento de esos viales. También tenemos que ver las cosas positivas que esa cesión de viales nos implica y es que la entrada de Villena por la carretera de Yecla, que hay una demanda por parte del polígono industrial de poder tener acceso directo desde esa carretera a sus empresas con el fin de ganar invisibilidad en un proyecto futuro que no ahora, porque no se puede acometer, pero en un proyecto futuro se puede hacer toda la reurbanización de esa entrada a Villena, que también lo necesita. Y ya, pues se podría estructurar de otra manera, porque ya no tendríamos los condicionantes que nos marca la Consejería. Bien, pues con esto presentamos la alegación de que ese último tramo de bien no nos lo podemos quedar hasta que no estén las condiciones que son las necesarias y hemos presentado la alegación en tiempo y forma. De esto le dimos constancia a los grupos políticos en julio, cuando empezó, cuando se cerró el anterior catálogo, también tomamos en cuenta sus consideraciones y también lo pasamos por junta de portavoces para que supieran los resultados del informe técnico y la alegación. Y la alegación que íbamos a hacer por parte de municipal. Y bueno, pues ha sido consensuado y se ha presentado de forma consensuada a la alegación. Y con esto he de lado. Estuvimos, fuimos a la reunión el martes, a la reunión que planteó el Ministerio de la Presidencia, en este caso, su delegación de Gobierno, nos convocó a todos los ayuntamientos y a los agentes de igualdad para hablarnos de la resolución de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad para el desarrollo de las nuevas y ampliadas competencias que se han reservado a las entidades locales en el pacto de Estado contra la violencia de género. Bien, es una muy buena noticia el que se haya ya activado el pacto de Estado y que nos vaya a llegar en breve el dinero a los diferentes ayuntamientos. En esa reunión ya nos indicaron que en los presupuestos generales del Estado ya se habían contemplado todo el dinero que va a llegar a los ayuntamientos y que se había repartido por medio de tres criterios. El primero es que ha habido una cantidad fija para todos los ayuntamientos de 689 euros que se ha repartido por igual a todos los ayuntamientos. Luego también ha habido otra cantidad fija en función del número de habitantes de derecho del municipio que la cifra por habitante de derecho ha sido contemplada a partir de la población que marca el padrón municipal al 1 de enero de 2017 y que ese padrón está aprobado por el Gobierno y la cantidad ha sido de 0,18 euros por habitante. Y luego ha habido otra disposición de los fondos, el importe de la transferencia también vendrá dado por la suma de las cuantías anteriormente señaladas. Después de ese reparto, el sobrante lo ha repartido a los ayuntamientos que tienen delegadas el programa Biogen dentro de la policía local. Ante este reparto, a Villena son unos 6.803 euros que nos llegarán para trabajar en pro de erradicar la violencia contra las mujeres. Bien, decir que esto es muy importante ya que en el presupuesto municipal que hemos ido aumentando año tras año a lo largo de esta legislatura para violencia de género tenemos un presupuesto de 7.000 euros. Y con ese presupuesto trabajamos. Todo lo que se hace en los centros de enseñanza, en las actividades que se desarrollan por la concejalía van a esos 7.000. Estos 6.803 euros supone casi el duplicar el presupuesto que se tiene para violencia de género y las actividades que se desarrollan y las acciones se pueden actuar en múltiples campañas de sensibilización pero también promoviendo unidades de apoyo local o las mesas de coordinación local. Ahora, este dinero tenemos el compromiso de convocar la mesa de coordinación policial para finales de enero y con este presupuesto intentaremos que desde la mesa salgan todas esas ideas para organizar las nuevas actividades en nuestro municipio para el año 2019. Bien, agradecemos el que nos llegue, pero suponemos que cuando se apruebe el presupuesto del Estado es cuando, como están contempladas estas partidas, pues nos llegará también a los ayuntamientos. Bien, decir que en una semana de unos años que la violencia de género no tiene, no vemos su fin, en esta misma semana hemos tenido los casos también de la comunidad valenciana y hoy ha salido un nuevo caso de apriadamiento en venidor, la comunidad valenciana también se conmovió ayer por otro caso de agresión machista a otra mujer también en la comunidad valenciana y se ha resuelto un caso de hace 20 años de crimen machista de una mujer que estaba embarazada también asesinada por su marido. Ante esto es necesario que tomemos conciencia toda la ciudadanía y que no se tolere ningún tipo de violencia pero en la cotidianidad de la vida por parte de hombres, hasta las mujeres solo por considerarlas de ese otro género distinto y diferenciado y por eso no menor que hace que esto se siga reiterando y que estemos en esta situación tan difícil. Yo decir que el asesinato de la Ural Lugo que ha hecho, ha conmovido a toda España es otro asesinato que ha marcado un antes y un después para una generación. Es decir que retrocede la libertad de todas las mujeres, hace que entre el miedo en las personas tanto mujeres y también en hombres que tienen hijas, que tienen esposas, que tienen madres y que saben que están expuestas a una violencia machista que no cesa en esta violencia contra las mujeres. Por lo tanto, y dado que vienen los días de Navidad y que todo el mundo hace ese brindis yo brindaría por una sociedad más pacífica donde la convivencia de hombres y mujeres fuera de mayor respeto y de igualdad y eso es lo que deseo para ese año 2019 que entra que seamos capaces, cada una de las personas que vivimos en este mundo de ser capaces de cambiarlo y de posicionarnos en nuestra cotidianidad, del bar, de nuestra familia, de nuestro trabajo, contra la diferenciación entre hombres y mujeres y contra la violencia machista que sufrimos las mujeres. Feliz Día de Navidad. Feliz Día de Navidad.